La policía antisecuestro capturó en Guaral a un joven acusado de amenazar a la congresista Jenny Vilcatoma. El detenido formaría parte de una organización criminal dedicada también al reglaje. Este sujeto es acusado de extorsionar y amenazar a la congresista Jenny Vilcatoma. Francesco Gilberto Loja Vásquez fue capturado en su domicilio en Guaral, desde donde llamó y envió más de 60 mensajes de texto contra la parlamentaria de Fuerza Popular. Al momento de ser intervenido se les ha incautado dos teléfonos, uno de ellos en el cual realizaba las llamadas telefónicas y remisión de mensajes perturbadores a la congresista y otro que utilizaba también para comunicarse con el resto de la organización. Para la policía él forma parte de una organización criminal dedicada a la extorsión y al reglaje. Las investigaciones continúan para dar con los demás integrantes. El modus operandi que empleaba esta organización es la utilización de mensajes incriminados para enviar mensajes de texto perturbadores, intimidatorios, amenazas de muerte, atentados contra la integridad física de la congresista. Igualmente utilizan un foro de la red social WhatsApp, grupo denominado Armid, donde cruzan información para realizar seguimiento y reglaje. La congresista puso la denuncia en la sede policial de la Dirincri porque además de insultos, en uno de los mensajes se le amenazaba con poner una granada en la puerta de su casa. El general José Luis Lavalle respondió sobre la búsqueda del desaforado congresista Edwin Donaire. Hay un intenso trabajo por la policía judicial y todas las unidades policiales de frontera. Entonces esperamos que en los próximos días, si no son horas, tengamos resultados, pero la policía está detrás de ubicarlo y de capturarlo. Con toda seguridad lo vamos a hacer. Asimismo indicó que la exalcaldesa Susana Villarán actualmente no tiene resguardo policial especial, pese a que podría recaer contra ella una orden de prisión preventiva tras la audiencia de lunes.